Suéltela, suéltela, la música bonita, la música del pueblo. Tengo ganas de brindar corolle, me la voy a beber de tal forma Hasta verle el fondo a la botella, por supuesto que la pena es honda A ella le aterra de verme borracho, yo le digo que no se le esconda Mientras que yo la quiero a los machos, no me van a sacar de esta fonda Yo no quiero aceptarme su olvido, porque solo nací para amarla Y no sé cuánto voy a quererla, ni hasta cuándo me dure esta traga Aquí estoy, que me muero por verla, ella ansiosa que llegue a buscarla Pero dicen que si me emborracho, es mejor que no vuelva a buscarla Entonces, cantinero, tráigame la otra, que la pena es honda Que la pena es honda, por ella me muero Prefiero que ella venga, yo no voy donde ella Que si voy me quedo, que si voy me quedo Que si voy me quedo Yo no quiero aceptarme su olvido, porque solo nací para amarla Y no sé cuánto voy a quererla, ni hasta cuándo me dure esta traga Aquí estoy, que me muero por verla Ella ansiosa, que llegue a buscarla Pero dicen que si me emborracho, es mejor que no vuelva a buscarla Entonces, cantinero, sírvame la otra Que la pena es honda, que la pena es honda Por ella me muero Prefiero que ella venga, yo no voy donde ella Que si voy me quedo Que si voy me quedo Que si voy me quedo